hoy juego 25 contra estrellas oriente vamos a conocer el estadio poquitico anterior de hoy juego y llegas a ver como te das que voy en es hoy así vamos a conocer vamos a conocer. Aquí es entrada de estrellas. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Vamos a oírlo. Ya vino aquí temprano entonces. ¿A qué estrellas? Bueno, voy y vengo. Voy a chequear. Aquí todo grande. Ah, ok. Afuera yo puedo ver. Ese es barinquedo, una caja. Caja de batean. Si siempre adentro conocía, pero afuera yo no sé. Entonces vamos a conocer un poquito caminar. Alguien está bateando. Ya, ya está bateando. Mira. Mira, torre de caja. Ahí. Ah, aquí es para entrada de Breachers. No sé cómo es ese. Ja, 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 ja. Pero, oh, mira, allá domino. Aquí Breachers. Yo creo que no entra, pero vamos a chequear ahí. Haciendo domino, domino. Ja, ja. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo estás? Domino, ¿puedo ver? Sí, sí. Oye, mira. Eso es. Gente está jugando domino. Ahí, ahí, ahí. Usted es inteligente, ¿no? Hay que calcular mucho, ¿verdad? Sí, sí. Difícil. Yo quiero aprender eso. Yo estoy aprendiendo poco a poco. Difícil, no tan fácil. Ah, ¿le gusta? A mí me gusta, sí, claro. Mira, esta es mejor. Esta es la cultura de usted. Domino y tomando cerveza tranquilo, ¿verdad? Es claro. Mira. Ay, qué lindo. Está buena. Es claro hablar español, vale. Gracias, gracias. No, poco a poco aprende. ¿Cuántas horas estás jugando? Mucho tiempo. Siempre. Hasta empezar el juego. Y después usted va en el estadio. A ver. ¿Cuánto por la mañana? Sí. ¿Sí? Dios mío. Duro, durísimo. Durísimo. ¿En serio? ¡Duro! Hasta mañana. Éxito, entonces. ¿Quién está ganando? Todo el día jugando. Todo el día jugando aquí. ¿Aquí una como torneo o algo? ¿O siempre tiene usted amigos conociendo? De todo. Aquí se juega... ¿Ah, sí? ... torneo y como quiera. Ah, ¿verdad? Todos los días. ¿Verdad? Entonces, a través de Tetero Vargas, aquí, gente viene acá jugando. Ah, qué bueno. Gracias a ustedes. Ah, bueno, gracias. Te cuidas. Gracias, igual. Ah, bueno. Ah, interesante. Aquí, a toda. Y ahí. Ahí el estadio. Vamos a entrar. Oh, oh, mira. Qué bueno, qué bueno. A todo el estadio. Jugando vino. Él soy. Esa es la pampara. Es la cultura dominicana. Estadio Tetero Vargas. Vamos a caminar, regresamos. Ah, aquí a este lado. Gracias, gracias. Obviamente no. Vamos a seguir caminando. Boletería. Aquí no puede entrar. Ah, no puede entrar. Aquí todavía, boletería. Obviamente, demasiado temprano eso. No puede entrar. Todavía. Todavía, mira. Ay, ay, ay. Tati Junior. Año pasado. Yo lo vi. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Ay, ay, ay. Gracias. Gracias por ver mi video. ¿Seguro? ¿Me conoces? Sí, yo lo conozco. Verdad. Gracias. Gracias. Ustedes están perfectos, jugando, jugando. Sí. Aquí muchos perros perros saliendo. San Pedro de Macorí. Sí. Yo también tengo otro béisbol. Éxito. Éxito. Perfecto. Futuro. Perfecto. Éxito. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias. Y aquí. Es la entrada de nosotros. Los visitantes. Vamos a ver. Este lado. Atoratara. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tiene Atoratara? Dímelo. No me lo doy. Vamos a ver. Yo no tengo ahora mismo. Pero vamos a ver. Durante el juego o algo. ¿Sí? Está bien. ¿Está jugando? ¿Qué está jugando? ¿Va aquí por el béisbol? Perota. Perota por allá. Por supuesto. Sí. Ahí entra. Mete mano, mete mano. La pampara. Hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer. Hay que hacer. ¿Tú sabes también? Claro. Me viste mi video. Vamos, vamos, vamos a conocer. Aquí atrás, ¿verdad? Yo te conoce en el estadio ahorita. Sí. Ah, dale, dale. Ahí atrás. Y aquí niño está jugando. Eso es. ¿Cómo lo conoces? Sí. Ajá, guía. Dale, dale, dale. Dímelo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dímelo. Dímelo, dímelo. ¿Estás jugando, jugando? Sí. Eso es. Mira. ¡Pum! ¡Chapi! ¿Usted quiere decir ese chapi? ¿Cómo se dice? Chapi. ¿Cómo se dice? Piche. 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 ¿Ustedes dicen piche? Ah, no, no. ¿Cómo se llama eso? Una... Arriba de botella. Lanza eso. Pichas. Pichas. Pichas ustedes. Ajá. En Venezuela es diferente. Bueno, yo no tengo ahora mismo, pero si después, durante el juego, si hay. Si hay, si hay. Sí. Pregunta al perotero mejor. Ok, yo no soy perotero. Entonces, el perotero tiene perotas. Yo no. ¿Por qué? Allí, ahí arriba. Nosotros, yo sabe que es ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Empate. Primer lugar. Oh, está buena. Empate primero. Estrella también jugando duro. Nosotros también. Empate. Vamos arriba. Ayer. Ajá, ajá. ¿Tú lo viste? Ah, eso. Gracias, gracias. Oh, oh. Está chequeando perotas, ah. Poncha, ¿está bien? Dale. Oh, bate lo que quiero. Dale. Oh, bate lo que quiero. Dale. Dale. Hoy en día con este periodo muerdo. Caña, solida, ya la salida. Y listo, ahí ya también jugando mira. Atora. Bueno, vamos a atorar. Ahora vamos a conocer, adentro este juego. Mira. Internet. Siempre vendiendo aquí. ¿Cómo se llama? Pan de Maíz. Este siempre caballote vende. quede bueno, buena calidad también. Buena calidad. Calidad también. Que recomienda esto también. Y sí. Gracias. para que sepa es el clavazo de visitante hoy yo vine aquí porque hay que hacer detenencia en santo domingo pero eso es eso es local de nosotros aquí obviamente baño ducha y lo que y aquí oficina de managers tran 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 nadie está aquí hola ahora la nadie está bien y vamos a ver abajo caminamos aquí yo creo que si mucha gente vea igual que siempre aquí túnel y abajo de abajo de fanáticos aquí arriba hay fanáticos obviamente y aquí baño de hoy y nosotros aquí en la gaza bien 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 ya oye x3 ya está practicando mira ari walk ari walk dímero cómo estás cómo estás amigos pero enemigos y para amigos pero enemigos vamos a ver la gente del campo de estrella ahí viene agua hoy me asusto me asusto no no yo no quiero nada y queremos jugar los salvecitos mira aquí el pero yo no pueden ganar a la 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 amigos pero enemigos de atrás a amigos pero enemigos mira el gente tiene pistola hay amigos pero enemigos yo no soy amigo yo soy amigo hoy hoy los gigantes tienen que perder por qué porque si no hay que meter mano todo y nunca sabemos no hoy tienen que perder bueno jugamos duro ese juego de béisbol nunca sabemos y ganamos 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 y perdemos perdemos pero ganamos pero nosotros tenemos que meter mano hasta la última ya me maté y ganamos ganamos porque ganamos nosotros vamos a nariz no mira voy a ent nivel exterior también puedo conocer el estadio digamos aquí entra la amiga, ah bueno mira aquí mi gente, mi gente de estrella y voy a conocer el estadio un poquitico porque a veces no tengo tiempo entonces voy a conocer para enseñar gente, amigos pero enemigos muy amable, muy amable, hay que conocer aquí, ah está bonito mira, aquí es el estadio que te lo valga Tetero, 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 Tetero Vargas, ay qué lindo, no lo que no sé la gente está practicando, practicando Atabuaya ah la 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 mi gente, eh mi gente como estás? ah qué lindo, pero mira, ah qué vista, muy lindo, muy lindo, hermoso, a mí me gusta como estadio, como vista de estadio como está todo, ¿todo bien? pero bien, eso, el caballete, ¿tú? tranquilo, 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 ya empezaron ellos, te practicaron ya no, no, todavía, todavía, yo vine aquí un temprano hoy ya tú sabes, hay que conocer el estadio un poquitico, si exactamente, mira yo te voy caminando aquí, mira aquí oficina, yo quiero ver ¿Cómo estás Jebe? ¿Todo bien? Tranquilito. Ah, mira aquí. Ah, ¿qué trabajas? Ay, 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 así. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Obviamente yo soy otro equipo, entonces no puedo entrar, pero disculpa. Pero hay que conocer. Ah, bueno. Siempre estamos trabajando adentro, entonces nunca veo estadio. Hay que conocer estadio, ¿verdad? Qué bonito. Mira, tienda oficial. Permiso. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Pero conocer arriba, papá, papá, papá. Ah, amigos, pero enemigos, no estrellas. Mira, babam, babam, babam. Ah, buena vista. Ay, qué lindo. Ah, buena. Me encanta. Buena vista. Esto es estadio, que te lo valga. Mira, aquí hay algo. Nunca sabemos, papá. Ah, qué oficina. Mira, aquí. Vamos a ver. ¿Qué me hizo? Ah, mira. Mira. Ah, la, 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 la. Aquí me imagino que me guardo. No sé. De copa, pero no. Permiso. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Está entrando. Permiso, de copa. Mira, aquí de arriba, creo. Gracias, estrella de Coyo entrando. Ah, mira, aquí algo foto. Vamos a ver. Al, la, 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 la. Algo de memoria, me imagino. Caballeros, caballetes, toditos, gente. Al, la, 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 la. Hermosa. Al, la, la, la. Al, la, la, la. Ah, mira, mira, Pedro Martínez. Mira, mira, aquí, aquí. ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, la, la! Gracias por enseñarme. Permiso, perdón, desculpame. Te voy a conocer un poquitico. ¡Qué bueno! ¡Permiso, yo te conociendo un poquitico de estrellas! Gracias, qué bueno, mira. Aquí es cabeza de estrella, ¿no? oficina y todo, gracias, gracias caballete, ay qué hermoso, qué hermoso, hermoso, buena gente, super amable, vamos a conocer abajo, conocemos, conocemos, voy a conocer este lado, mira abajo, así, obviamente, obviamente, todavía no está bien, pero mira, Estadio, de todas las de Estadio, de todas las de Estadio, eso es, eso es, Tienda Verde, obviamente, Estrella Verde, y así, y aquí otra entrada, y aquí en salida, para regresar en campo, play, 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 y ya regresó, mira, regresó, ahí, está bien, gente está bien, vamos a ver, vamos a ver, fue el 25, vamos arriba, oye, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, yo voy a hacer el señor Cruz, eso es, Urin-san, y Kenia-san, vamos arriba. Vamos arriba, ustedes, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, gámbate, vamos arriba, ay 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 ay, perdón, vamos arriba, ay yo, vamos arriba. Eso, 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 Kenia-san. Vamos arriba, 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 extra, 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 éxito, vamos arriba, 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 vamos, 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 ¡Bueno, ¡bueno! ¡Vámonos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos arriba! ¡Buen tiro Otto! ¡Eh, Otto! ¡Buena, buena, buena! Vámonos, vámonos, vámonos Buenas, buenas piezas Vamos, 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 vamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Hum глаза y ha pasado! ¡Pok quema tienes! ¡Pok quema tienen! ¡Pok quema! Vamos Vamos hola prostuappes vamos vamos Let's go Vamos 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 ¡Vámonos, vámonos, prendelos! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Préndelos, prendelos, vámonos! ¡Hay que ser, hay que ser! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nunca sabemos, nunca sabemos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos arriba! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos, vámonos, venidosa! ¡Vámonos ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos, empezamos, empezamos, empezamos. Vamos, vamos, empezamos, empezamos. Empezamos, vámonos. Vamos, Silid, vamos Silid. Vámonos, vámonos atrás. ¡Muchasationsoot! ¡Vamos arriba! Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¡Vamos más挑its! ¡Mantasan vamos arriba! Muy bien, mismas conducciones. Perfecto, bien. ¡Magena, precisamos! Por favor tirado de Lille. ¡Está por Simono en el pu отделo! buena buena, buena buen buen NPC vamos a ver hasta el ultimo ya vamos a ver No es el mundo bueno, no es el mundo bueno, vamos, vamos, vamos Hay que ser, hay que ser, hay que ser Oh, ciencia Great pitch, great pitch Vamos, vamos, vamos Nunca sabemos, nunca sabemos Hay que ser, hay que ser, hay que ser Hay que ser, hay que ser, vamos, vamos Así, buena, buena, buena Bueno, mañana, mañana mañana